Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 6 de septiembre es el siguiente. La combinación de este sistema frontal que mantiene su desplazamiento sobre el Golfo de México de manera muy lenta, más lo que es un canal de baja presión y el paso de una onda tropical por la península de Yucatán y sur es el territorio nacional, mantendrá las fuertes lluvias de fuertes a intensas en estado del litoral del Golfo de México. Mientras que para la región centro-occidente, parte del noroeste y sureste de la República Mexicana, también tendrán lluvias importantes este día debido a la interacción de un canal de baja presión que recorre el interior de nuestro país, ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Sin embargo, esta precipitación estaría más focalizada hacia los estados del litoral del Pacífico. De manera particular para Jalisco tendremos cielo cubierto, sin embargo, en algunas horas del día tendremos estas ventanas del sol, pero prevalece la nubosidad, por lo que las temperaturas se mantendrán agradables. Y también tendríamos lluvia a lo largo del territorio, principalmente del centro de Jalisco hacia la zona sur, zona costera. Incluso no se descarta que en el transcurso de la mañana pudiera presentarse algo de lluvia desperta en la región centro, valles, lagunas, ciénega, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara, podríamos presenciar algo de lluvia dispersa en algún punto de nuestro polígono metropolitano. Sin embargo, ya por la tarde y hacia la noche, nuevamente tendremos chubascos con actividad eléctrica en región centro, valles, lagunas, ciénega, altos, en algunos puntos del polígono metropolitano, por lo que hay que estar atentos. La mínima para el día de mañana estaría entre 17 y 18 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarían un poco más cálidos. Esta condición de sol y nubes a lluvias por la tarde prevalece hacia el fin de semana.